Y también en los últimos días se han viralizado en las redes sociales imágenes de los carteles colocados en las cajas de Mercadona para aclarar que el encarecimiento de numerosos alimentos básicos es consecuencia de la subida del IVA. Son carteles para contribuir al sano debate ciudadano. Al leerlo facilitan que la gente pueda decir esta vez no ha sido culpa del señor Roich ha sido el gobierno y bueno en el fondo que apechugue porque es el gobierno el que decidió la pantomima esta de la bajada del IVA y es el gobierno el que ha decidido por fin dejar de ayudar a los supermercados a maquillar un poco sus infladísimos precios eliminando de dos golpes la rebaja del impuesto que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este octubre se produce el primero y en enero tendrá lugar el segundo. Así a los alimentos que tenían el IVA al 0% se les volverá a aplicar el 4% y a los que tenían el 5% se les repercutirá el 10%. Pero de momento durante los últimos tres meses de 2024 tendremos un término medio, un 2 y un 7,5% de media. El gobierno lo va a hacer en dos veces para que no nos llevemos el gran susto este mes sino poquito a poco. Porque claro, nos hemos acostumbrado a pagar 91 céntimos de media por el litro de leche entera de marca blanca y ahora de repente va a subir nada menos que 2 céntimos. Y en enero 2 céntimos más. A ver, imagina que de golpe nos hubieran subido esos 4 céntimos, una ruina. Que haya alimentos que han llegado a duplicar sus precios en los últimos años no tiene importancia. La movida gorda es la del IVA, la de los 4 céntimos. Con la carestía de los alimentos recortando a lo bestia nuestro poder adquisitivo, el gobierno ha considerado que la cosa no es tan grave como para molestar a los señores de los supermercados y a la gran industria alimentaria obligándoles a recortar sus beneficios. La ley de comercio de 1996 prevé la posibilidad de intervenir precios. Y de hecho en España se hizo durante la pandemia, con algunas mascarillas y con geles hidroalcohólicos. Pero no, hay sectores empresariales que son intocables. No se vayan a enfadar.